Bueno, llegamos al fin de semana y al parecer, según Fanny, con buenas temperaturas. Buenas temperaturas y buen cambio de horario también. De verdad. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes, Mario. María Rosa, así es. Hay que adelantar una hora su reloj de sábado para domingo, pero la buena noticia es que a pesar que perdemos esa horita de sueño, vamos a tener una temperatura muy agradable actualmente. Hablamos de 44 grados, algo fresco, con el cielo nublado y el viento soplando desde el norte a 14 millas por hora. A nivel regional, temperaturas estables entre los 35 y 45 grados. Pero no se preocupe, esta noche tenemos 30 grados de temperatura con un cielo parcialmente nublado. La buena noticia es que este sábado la temperatura máxima que esperamos es de 59 grados con un cielo totalmente soleado y despejado. Ya en horas de la noche, 37 grados con una leve probabilidad de lluvias. El domingo, 52 grados, 34 grados de temperatura mínima. Recuerde adelantar una hora su reloj. Si usted tiene teléfonos inteligentes, no se preocupe, pero tenga esa precaución. La semana que viene, días laborables, unas temperaturas excelentes. Hablamos de 64 grados, vamos a estar muy cerca de los 70 grados. Aproveche estas condiciones porque ya para el miércoles baja nuevamente la temperatura. Así que aprovechad el fin de semana. Bueno, la primera señal de la primavera es el cambio de hora. Así es, la primera señal. Ya estamos.